¿Qué tal chicos? Vamos a preparar una botanita, pero vamos a poner a prueba chips fuego, chips habanero y chips jalapeño. A ver cuál sabe mejor. Para ti primero, la jalapeño. Estas para mí saben muy saladas. Chips fuego. Estas son mis favoritas. Pues no, las voy a tener que poner también a prueba. Gloreada sabor chile habanero. A ver. Bueno, estas no tienen nada. Vamos a poner poquita valentina. Poquita, poquita. Me ha tocado la boca. De estas sí las vamos a poner muchas porque de estas sí me gustan. Ya es al gusto de cada persona. Y obviamente lo que no tiene que faltar. El polvito de taquiz fuego. Ese lo pueden conseguir en Mercado Libre. Porque lo venden. Por favor, compren. Bueno, nada más de poner poquita. Y ahora sí. Chéquense. Para terminar, limoncito. Chéquense. Esta botanita me preparé. Y ahora sí. Vamos a probar. Lo mejor. Primero empezaremos. Con la que me gusta. Aquí está. Le pongo un poquito más de sal. Y ahora sí. Vamos probando. Así pica. Sí pican. Así como los preparé. Pero está rico. Así como para botanar un ratito. Ahora. Las. Jalapeno. Aquí está. Se acopla mucho la magui con esas papas. Pica menos. Esta es la que primero pica. La fuego. Hasta ahorita la jalapeño. Y vamos a ver la habanero. A la habanero. Bueno. Sí. Voy a agarrarla aquí. Que tenga. De todo un poco. Y le vamos a poner un poquito más ché. Para ver si sí pica. Habanero. Vamos a ver. Al principio. No pica. Pero después sí pican. Pero yo creo que primero va a ser. Más picante la chip fuego. La que me gusta. La segunda es. Esta que tiene muy poquitas. Las. Habanero. Y al final. Las jalapeño. Pero todas están buenas pues. Muy rico.